Hola, bienvenidos a mi modelo de Flipped Classroom. Flipped Classroom es una propuesta metodológica que consiste literalmente en darle la vuelta a la clase. Se trata de proponer a nuestros alumnos vídeos y recursos para que consulten en casa, mientras que en la clase a lo que se dedican es a realizar actividades y tareas. Mientras que en una clase tradicional el profesor apenas tiene tiempo de resolver dudas, porque se pasa la mayoría del tiempo explicando y no puede atender a las necesidades específicas de sus alumnos, en una clase flipada las dudas surgen en la clase. El profesor es una figura de guía que va resolviendo las dudas conforme los alumnos van realizando las actividades. Lo bueno es que los alumnos al ver los vídeos en casa pueden repetir el proceso de ver el vídeo una y otra vez hasta que realmente ha entendido los conceptos. Para este tipo de modelo, de metodología, se han creado en la web multitud de repositorios y recursos donde la gente sube los vídeos especialmente creados para Flipped Classroom. Pero es importante destacar que de toda esta oferta de vídeos hay solo una pequeña parte que son enfocados para educación primaria y menos aún para el área de... para el tema de literatura que es el que yo he escogido para esta programación. De modo que es bastante recomendable en algunos casos que los profesores realicen sus propios vídeos atendiendo las necesidades concretas de la programación o de las actividades que quiera hacer o de cómo le quiera presentar esos contenidos a sus alumnos. Aunque sí que es cierto que para otras áreas la oferta es muy amplia y muy recomendable de la que podemos encontrar en la web. En esta actividad lo que teníamos que hacer era presentar una programación, un tema, en torno a un tema que en mi caso, como ya he dicho, ha sido del área de lengua, de lengua castellana y literatura específicamente la poesía de García Lorca. Para hacerla he realizado una programación que se correspondería a una unidad didáctica de cinco sesiones. Como siempre, si ponéis el cursor encima de este vídeo donde pone actividad 2, podéis acceder a la reflexión final que he realizado sobre esta actividad y a la autoevaluación. Espero que os animéis a mirar la entrada con detenimiento e incluso a ponerla en práctica si os es posible y que la disfrutéis. Un saludo.